El candidato precisó que ya han cumplido una etapa de escuchar a los vecinos y ya tienen propuestas claras, sin promesas, iniciativas que son aterrizadas y que pueden ser modificadas y perfeccionadas. Respecto a la apatía de la población para votar en los comicios municipales, Dragicevich expresó que la gente está un poco molesta de lo que ha pasado últimamente y ello tiene que ver con la poca participación, porque se ha estado restando a los procesos, que debe sufragar y en conjunto abordarse los cambios. A nosotros nos gustaría enfocarnos en un municipio moderno, un municipio que avance un poco hacia el Punta Arenas 2020, que es un poco lo que queremos, un municipio con corazón, yo creo que eso es un poco lo que se ha perdido, la participación ciudadana, el que los vecinos y la gente haga comunidad, que es un poco lo que nosotros esperamos, un poco que la gente se involucre más en los temas municipales, en sus barrios y podamos generar políticas públicas municipales desde la gente hacia para ellos en el fondo. Planteo que como ciudad turística nos hemos quedado con el tema del rodoviario, que falta sacar partido a la linda ciudad que tenemos, formar monitores ciudadanos turísticos, gente que hable más idiomas y ofrecer una ciudad más amigable de lo que ya es. Gracias. 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 Gracias.